Durante la mañana de este viernes en la carretera libre a Zapotlanejo, a su cruce con el macrolibramiento, se registró un accidente entre un tráiler y una pipa que transportaba 37.000 litros de combustóleo, provocando que ambos vehículos pesados se incendiaran. Bomberos de Zapotlanejo y de Protección Civil del Estado trabajaron de manera coordinada para controlar la situación. Los dos conductores se dieron a la fuga. Este accidente provocó el cierre de ambas vialidades y que se ocasionara un caos vial. ¡Gracias!